Pastor, bendiciones. Hola, saludos una vez más, bendiciones, una alegría otra vez estar aquí con ustedes. Presten atención que dije aquí, otra vez aquí con ustedes. Es un privilegio nuevamente enorme. Hoy mi corazón se siente un poquito así medio como con encuentros compartidos. ¿Por qué? Porque es nuestro último día juntos, nuestro último día en donde vamos a poder aprender un poquito más y compartir acerca de lo que acontece aquí en la Tierra de la Biblia y más lo que va a acontecer en las próximas horas acerca de la importancia de esta festividad que venimos hablando en estos últimos dos días. Así que es nuestro último tiempo juntos. Yo siento como que me voy a tomar un avión y me estoy saliendo de Cincelejo, Colombia, nuevamente para Israel y quizás en algún momento nos va a permitir el Señor vernos cara a cara. Ya sea aquí en Israel, ya sea allí en Colombia. Pero bueno, veamos, los tiempos son perfectos, los tiempos son de Él. Y como justamente estamos estos días hablando acerca de los tiempos del Señor, acerca de la fiesta de Pentecostés, lo que es Shavuot, es bien, bien, bien importante en este calendario. Ayer también compartíamos un poquito que el Señor se había quedado allí, en el Monte de los Olivos, y había compartido con sus discípulos acerca de la importancia de permanecer, acerca de la importancia de no moverse, de no salirse y de esperar. Recuerdan que hablamos en un momento que el pueblo había perdido la posibilidad de recibir el juramento, aquel pacto que Dios había prometido para con su pueblo, porque no habían tenido aquella paciencia de poder esperar, de poder aguantar un poquitito más. Entonces terminaron tristemente muriendo, más de 3.000 personas nos dicen las Escrituras, en aquel tiempo allí en el Monte Sinaí. Recuerdan que también dijimos en algún momento que había como una especie de nube que les separaba entre ambos, y que era la falta de visión, que no había permitido a ellos verles lo que venía, y era Moisés que estaba viniendo con lo que Dios le había prometido que les iba a dar, un nuevo pacto, una nueva posibilidad de él mismo ser su propio Dios y de dejarse llevar bajo la cobertura de él. Pero el pueblo no lo aceptó, no tuvo la paciencia necesaria, así que es importante que nosotros entendamos en el tiempo que estamos viviendo saber esperar y saber estar en el momento correcto. Fíjense que el Señor Jesús años más tarde en el Monte de Lesalibos les está diciendo no se vayan de Jerusalén porque dentro de no muchos días voy a enviar la promesa, es decir, aquella que ellos iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ese también es otro punto bien importante porque algo va a acontecer, es decir, ahí hay una unión en el calendario bíblico que finalmente nos va a demostrar algo en lo profético a los días futuros que algo sucede ahí, porque como dijimos en un momento para los que se perdieron quizás las primeras dos pláticas que tuvimos, vayan a ver las pláticas anteriores y hablamos acerca de la importancia de entender el pasado para poder entender el tiempo presente, es decir, qué es lo que había pasado hacia atrás de lo que era la fiesta del Pentecostés, porque mucha gente tiene el pensamiento de que Pentecostés, entonces es el inicio de la era del cristianismo, es el inicio de la era cristiana y ahí comienza lo que se llama, o lo que se conoce como iglesia. Pero el pueblo hebreo también celebra Pentecostés y el pueblo hebreo, entonces, ¿por qué están celebrando Pentecostés si ellos no aceptan a Jesús como su salvador? Entonces, ¿cuál es la relación? Y eso lo estuvimos viendo estos días y hoy vamos a terminar de entender cómo el Señor termina de cerrar este concepto de una manera tan, tan, tan especial y tan, tan, tan interesante en el calendario. En el libro de los Hechos, capítulo 1, nos dice que el Señor Jesús estaba allí en el Monte de los Olivos y les dice, no se vayan, sino que permanezcan. En Hechos, capítulo 2, nos está diciendo que el pueblo, aquel que no se fue, es decir, aquellos que eran como 120, se quedaron en la ciudad de Jerusalén y se quedaron unánimes, dice que ellos persistían en la unidad, unidad y en la oración. Es decir, que ellos estaban aguardando la promesa del Padre, no se habían movido, ellos sabían que Jesús iba a cumplir su palabra, ellos sabían que como Él les dijo, no se vayan, voy a enviar la promesa, la promesa iba a llegar. En síntesis, la importancia de saber esperar y estar en el lugar indicado por Dios. Entonces, este tiempo es bien clave en donde nosotros tenemos que saber esperar porque hay tantas cosas que se dicen por allí que no sabemos bien lo que está sucediendo. Entonces, hay tanta confusión que no sabemos bien lo que está sucediendo. Pero el Señor está diciendo, aquellos, les dijo que también había tanta confusión en aquel entonces. Entonces, les dijo, no se vayan, quédense en Jerusalén. ¿Por qué no se tenían que ir de Jerusalén? Porque era la tercera fiesta. En la tercera fiesta, el pueblo, ¿para qué se iban a mover si tenían que retornar? Y decir, quédense acá porque voy a enviar algo, voy a hacer algo. Recuerden que ese era el día 40 cuando el Señor dice eso y pasaron 10 días. Hablamos acerca de Shavuot, de los 7 días que tiene la semana, multiplicado por 7 nos da 49, que son las 7 semanas. Entonces, en el hebreo dice que eran la fiesta de Hag a Shavuot, que era la fiesta de las semanas, la fiesta de las 7 semanas, en el libro de los hechos. Entonces, todo el pueblo hebreo que estaba israelita, que estaba en diferentes partes del mundo, tenía que venir a la ciudad de Jerusalén a concentrarse. ¿Para qué? Para traer la primicia. Recuerden que hablamos acerca de que hubo primeramente un ofrenda, hubo primeramente un sacrificio. Y ese sacrificio conllevó a la primicia, es decir, el Señor les había dado la prosperidad de recibir el fruto. Y en el día que habían recibido aquel fruto, entonces tenían que traer la primicia para nuevamente tener todo un año bendecido por delante. Entonces, lo que estaba sucediendo allí es que el Señor le dice, voy a cumplir la promesa, voy a enviar el Consolador. Entonces, cuando eso está sucediendo, por un lado, aquellos, los discípulos se quedan allí aguardando, aguardando, aguardando. Y en Hechos capítulo 2 nos dice que lo que sucedió fue que un viento recio, como fuerte, entonces entra, toma a los que estaban allí en la casa y dice que le dio lenguas repartidas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Y ellos empezaron a adorar a Dios en diferentes idiomas. Había allí medos, persas, gente que había venido, preste atención, gente que había venido a Jerusalén a adorar, a traer las primicias, que no eran ciudadanos de Jerusalén, ellos habían venido a Jerusalén. Y estaban allí en el monte de Sion. Y en el monte de Sion sucede lo que sucede, que el Espíritu Santo se manifiesta allí y entonces Pedro se pone en pie y dice era necesario que esto acontezca como fue dicho por boca de los profetas. Entonces cuando eso está sucediendo, cuando fue dicho por boca de los profetas, lo que está sucediendo es que ellos están viendo a varones galileos, que no era el lenguaje original de ellos, sino que estaban adorando al Dios al cual ellos habían venido a traer la primicia. Ahora preste atención a esto porque ese mismísimo día algo estaba pasando en el calendario del Señor. Dice que cuando vino el Espíritu Santo, Pedro se pone en pie, da un mensaje, la Biblia nos dice que como tres mil personas reconocen a Jesús como su salvador. Preste atención en esto. Monte de Sion viene a ser la restauración. La Biblia nos dice que en el monte de Sion saldrá su palabra. Dice y del monte de Sion saldrá la palabra del Señor de Jerusalén. En el monte de Sion está saliendo la palabra del Señor. En el monte de Sion está viniendo la promesa del Espíritu Santo. En el monte de Sion aquellos tres mil que no conocían a Dios por medio de la obra del Espíritu Santo, ellos terminan aceptando a Jesús como su salvador. El monte de Sion. ¿Recuerdan lo que pasó en el monte Sinaí? Es decir, vamos a hacer una especie de comparación así bien, 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 bien ligerita. En el monte Sinaí viene la ley. Cuando viene la ley, preste atención a esto, tres mil personas murieron. Es decir, llegó la ley, llegó la ley que el Señor le había escrito con su dedo. Entonces tres mil personas terminan muriendo. Pero cuando viene el Espíritu Santo, tres mil personas son restauradas. ¿Prestó atención a eso? ¿Sabe lo que sucede hoy en día? Cuando esas tres mil personas fueron restauradas, en realidad lo que sucedió, el Señor fue sellando los corazones por medio del Espíritu Santo. Ya no fue escribir sobre una roca, sino que fue sellar de manera interna. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que sucede en la época de Pentecostés. Eso es lo que sucede en la época de la fiesta de Shavuot. Es el sello de parte del Espíritu Santo de Dios que termina de derribar absolutamente toda religiosidad. Toda cosa que se levante opuesta al plan de Dios. Toda cosa que dice no, no es así, no debe ser así, no debe ser así. No, hay un propósito. El Señor tiene un propósito y es como Él dice que debe ser. Entonces cuando vienen aquellos tres mil, aceptan al Señor. Fíjese lo que sucede. Entonces, monte Sinaí, dijimos, monte de Sion es el monte del Espíritu. Y si nosotros tenemos que hacerlo, como dije, paralelo, por un lado el Señor escribe con los dedos, por otro lado el Señor está sellando corazones. Por un lado son tres mil juzgados y por el otro lado son tres mil que son restaurados, que son levantados. ¿Sabe lo que sucedió con el correr de los años, por casi dos mil años, cuando el pueblo judío ha sido expulsado de la ciudad de Jerusalén? Entonces comenzó una gran confusión, en donde aquella gran confusión dice, ok, el Señor vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Entonces dice, se terminó, el Antiguo Testamento ya no es válido, es solamente un libro de historia, la ley se cancela, ahora todo es espiritual, ahora es el Nuevo Testamento. Entonces, por lo tanto, en Pentecostés nace la Iglesia y desde allí nosotros tenemos que basarnos en lo que es Pentecostés. Ahora mi pregunta es la siguiente, en los diez mandamientos que se encuentran en el Antiguo Testamento, ¿el Señor los canceló? Es decir, ¿tenemos libertad de robar, tenemos libertad de matar, tenemos libertad de, no lo sé, de no respetar el cuarto mandamiento, de no respetar el quinto, de no respetar el sexto, y así sucesivamente para llegar al décimo? Absolutamente que no. De hecho, el Señor Jesús dijo, es más, un nuevo mandamiento os doy. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Si, entonces la ley mató, pero el Espíritu Santo restauró, ¿por qué aún tengo que reservar la ley cuando la ley mata? ¿Qué nos está diciendo las Escrituras? Las Escrituras dicen, la palabra mata, es decir, la ley mata, más el Espíritu, ¿qué? Vivifica. Hubo una separación. La separación lo que hizo fue lo espiritual, espiritual, y la ley con la ley. El Señor dice, bajo ningún punto de vista, lo que el Señor hizo el día de Pentecostés, en la fiesta de Shavuot, el día 50, lo que Él hizo fue sellar lo que Él antes había predeterminado por la ley. Entonces, lo termina sellando con el Espíritu Santo. Lo que Jesús hizo fue pasar el manto. Presta atención, Él estuvo 40 días, se va, dijo, no se vayan, voy a enviar al Consolador, se lo da, comienza la era del Espíritu Santo, ¿hasta qué? Hasta que Jesús retorne. ¿Me explico? Entonces, lo que acaba de suceder ahí es una transferencia. Lo que va a suceder es que la transferencia va a retornar. Por lo tanto, el Señor no terminó con su plan. Lo que está sucediendo aquí es que tanto lo espiritual con lo ley o la ley deben ir de la mano, deben estar unidos. Uno no puede solamente leer, 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 leer y bajarse, basarse solamente en la ley. Porque decir, no, pero así está escrito, así está escrito, así está escrito, así está escrito, porque no tiene la revelación espiritual, que es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tiene la revelación del Espíritu Santo, por lo tanto, aún están bajo la ley, cumpliendo preceptos que ellos mismos se impusieron. ¿Me explico? Entonces, eso no es bueno, pero tristemente se ha arrastrado dentro de la iglesia también. Lo otro es que hay gente que solamente ve lo espiritual, y lo espiritual sin la palabra también es peligroso, porque lo espiritual lleva a lo emocional, y lo emocional sin una base bíblica no sirve para nada. Entonces, concretamente, ¿qué es la fiesta de Pentecostés? Es el cumplimiento de la promesa en donde el Señor está uniendo su palabra con su Espíritu. Él está sellando lo que Él había dicho por boca de los profetas con el Espíritu Santo. Entonces, ¿es una nueva época? Sí, es una nueva época. Es una nueva era de conexión directamente con el Padre. Es una nueva era en donde comienzan secretos a ser revelados. Es una nueva era en donde el Señor utiliza la primicia, y la restaura y la transforma como un año de redención, en donde no va a faltar absolutamente nada, porque entendiste el concepto de lo que era la fiesta del Pentecostés, que era restaurar, extraer la primicia al Señor. Mucha gente dice, ah, sí, pero la primicia era en el antiguo tiempo. Otra vez. Sigue estando. Sigue siendo presente. Entonces, hay que sacrificar, hay que ofrendar para traer la primicia, y el Señor lo termina de sellar. Cuán increíble es Dios. Cuán increíble es el Señor cuando hace las cosas y nos da la interpretación, tanto bíblica como histórica, como también arqueológica, ¿por qué no? ¿Por qué sucede algo más interesante en la ciudad de Jerusalén? Los discípulos se encontraban en el aposento alto cuando eso aconteció. Y a partir de ahí comenzó un movimiento increíble de avivamiento espiritual en la ciudad de Jerusalén, en donde la iglesia empezó a moverse, a moverse, a moverse, a moverse. ¿Por qué? Porque estaban predicando a un Jesús con base bíblica. Estaban predicando a un Mesías con base bíblica. Tenían el poder del Espíritu, sí, pero tenían el conocimiento de la palabra también. Entonces, una cosa va de la mano de la otra. No podemos ir de manera paralela. Así que, hermanos, en este nuevo tiempo que entra, en este nuevo tiempo de primicias, te animo y te aliento a que no dejes de leer las Escrituras. Muchísima gente hoy en día, tristemente, yo veo que no saben dónde ir, que no saben qué hacer, que están bien confundidos. Y dicen, la pandemia, la pandemia, la pandemia, la pandemia. Y entonces están súper confundidos. ¿Saben qué? Aquellos que están en el Señor, se nota, se nota a los que están en el Señor, porque saben y conocen la palabra, conocen las Escrituras, que saben hacia dónde son dirigidos. Así que, les animo a que nos abracemos a las promesas del Señor, tomemos esta fiesta clave, esta fiesta clave, porque algo va a acontecer. ¿Saben lo que hace el pueblo hebreo? El pueblo hebreo, este día 28, durante toda la noche, se quedan despiertos, hacen una vigilia, se quedan toda la noche despiertos. ¿Para qué? Para estudiar la palabra. Porque ellos le llaman ticum, ticum que es arreglo, ellos, como una reparación. Entonces, esta noche, lo que ellos hacen es una reparación. Señor, te voy a estudiar. Señor, te voy a leer. ¿Y qué es lo que leen? El libro de Ruth. Así que, mi consejo, hermanos, es que te acerques al Señor con la revelación del Espíritu Santo y con la palabra en la otra mano. Que el Señor les bendiga. Iglesia en Colombia. Dios les ama. Él tiene un plan. Él tiene un propósito. Todo lo que está sucediendo no le tomó a Él por sorpresa. Así que Él sabe y Él está al control. Padre, gracias te damos en este tiempo. Gracias por esta oportunidad, esta posibilidad, una vez más, de poder compartir. junto con mis hermanos allí, del otro lado del mundo. Bendice, protégeles, prosperales, Señor. Y dales en este tiempo de primicias, en este tiempo, Señor, de Pentecostés, una nueva era, una nueva época. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Shalom, shalom, desde Israel. Aleluya. ¡Wow! ¡Qué bien, gente linda! Pastor Eduardo, Dios les bendiga. Aquí buenos días, allí buenas tardes. Shalom, 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 muy buenas tardes. Buenos días por allí también. Estamos gracias a Dios, bien, bien, bien. ¿Cómo está todo hoy, Pastor Eduardo? Amaneciendo aquí, te recuerden como les dije, el pueblo estuvo toda la noche leyendo las escrituras, hoy a las 9 de la mañana hubo un tiempo de lectura general, se recordaron los 10 mandamientos, y aún sigue la fiesta unas cuantas horas más tarde, hasta las 6 y media de la tarde, esto va a seguir, son 24 horas desde que comenzó, y se empalma directo, este año es bien interesante porque se empalma directo con el día de reposo, es decir, continúa hacia el día de reposo también, que es el Shabbat que está entrando. Pastor, o sea que en el Pentecostés los judíos, allá ahorita, toda la noche, el día de anoche, pasan toda la noche estudiando, leyendo la palabra del Señor. Exactamente, exactamente, lectura abierta de la palabra, lo que ellos hacen es tratar de corregir todo el año y de aprender la cultura de Dios por medio de su palabra. ¡Guau! ¡Qué tremendo, pastora! Está interesante, ¿no? Toda una noche leyendo la palabra, pastor, yo aquí tengo, pastor, yo aquí tengo un reto que con un grupo de hermanos puse un reto que se llama el reto 9-11 y el reto 9-11 es que en nueve días nos leyéramos todo el Nuevo Testamento y hemos caminado pero no alcanzamos y hemos seguido. pero ¿a dónde quiero ir? Que uno nota y eso que yo solo tengo dos horas de conexión diaria y hay gente que se desanima en la lectura de la palabra, pastor. Ahora imagínate toda una noche. Nada, nada. Es más, algunos de los que nos están viendo, pastor Joseph, lo que pasa es que, gloria a Dios, ellos dirán, uy, gracias a Dios el pastor no nos ve allá pero muchos de los que nos están viendo ni siquiera se unieron al reto de la lectura, pastor Eduardo, ni siquiera se unieron porque en el reto hay un grupito de lo que es la iglesia, hay un grupo fiel pero hay otros que ni se interesaron. Ahora imagínense toda una noche de lectura, esa es la fiesta de Pentecostés y ¿qué libro leen toda esa noche, pastor Eduardo, los judíos? Se lee el libro de Ruth porque está relacionado con las cosechas, Goaz y toda aquella historia. ¿Sabe, pastor, es lo que también viene a mi mente? Es la disciplina, este es un pueblo muy, muy disciplinado y uno tiene que aprender a ser disciplinado. De hecho, si prestamos atención, ellos están los 365 días del año, las 24 horas del día, los 7 días de la semana con el muro de los lamentos van a orar haya lluvia, haya calor, ahí no hay aire acondicionado, es un lugar abierto por completo. Entonces, llueve, hay sol, ahí están las 24 horas, 7, orando permanentemente y fíjate con esto, sin la revelación. Exacto. Pastor, mire, el muro de los lamentos es lo que tenemos acá detrás de nosotros como imagen de fondo para la gente que está acá en Colombia, que algunos de pronto no conozcan y lo que dice el pastor Eduardo, los que hemos tenido la oportunidad de estar en Israel, pastor, a mí me ha llamado la atención eso, como día y noche y no importa que llueva, todo, ahí están orando, orando. Aquí a los hermanos en Colombia hay que motivarlos, pastor Eduardo, algunos a esta hora todavía están durmiendo, a que sean perseverantes, algunos ni se han parado y ahoritica con esto de las redes más, pastor Eduardo, porque hay gente que ya como no se congrega se desconectó, deja de orar y lo de la palabra ni se diga, pastor Eduardo, yo le decía a los lectores del 911, es decir, a la gente que tengo en el reto de lectura que creo que una de las debilidades del cristianismo, sobre todo del cristianismo, digamos, de corte pentecostal como nosotros es la falta de disciplina en la palabra, pastor Eduardo, que debilidad hay, hay hermanos que no, no tienen una disciplina de lectura, es más, cuando usted pone a leer con ellos nota la debilidad que hay en la palabra, pastor Eduardo. Sí, es triste y es triste porque es una de las maneras que el Señor nos habla, ¿no? Él nos dejó las escrituras para poder hablarnos, cuando nosotros nos involucramos en aquella aventura de leer las escrituras, podemos descubrir el aroma del Señor, podemos descubrir cómo él piensa, cómo, cómo, por qué él hace lo que él hace, ¿no? Entonces, hay muchísimo, muchísimo, uno dice, pero ¿cuál es el secreto? ¿Pero cuál es la manera? Y uno se va y se compra libros, 10 pasos para el éxito, 74 pasos para no sé qué, o lo que fuese, y la Biblia ahí se queda llena de polvo, ¿no? Cuando en realidad el éxito y el secreto es concretamente la Biblia. Pastor Eduardo y Pastor Anora, estaba pensando ahorita que ese es el problema de los hermanos que me están viendo a esta hora y de la iglesia aquí en Latinoamérica, por eso la iglesia en Latinoamérica, la mayoría de hermanos en la iglesia viven comprando que el libro, viven yendo a la campaña, ellos están esperando el último predicador que les diga qué tienen que hacer, Pastor Eduardo. Los judíos no viven de eso, Pastor Eduardo, yo sé, usted sabe que el judío no vive ni de lo que dice el último profeta, ni el último predicador, ni el último, ellos viven de la palabra todos los días, esperan, y eso que no tienen la revelación, Pastor Eduardo, lo que tú dices, no tienen la luz del espíritu, pero se paran esperando en la palabra, nosotros acá no, por eso aquí los hermanos necesitan tanta consejería, por eso en Latinoamérica abunda la consejería, Pastor Eduardo, yo sé, porque los hermanos necesitan que haya un pastor que les diga qué hacer, que haya un profeta, están esperando, es más, habrá hermanos que me dicen, ay, Pastor, cuando invita al ungido tal, porque los latinoamericanos vivimos esperando del hombre, del profeta de turno, porque no leemos la palabra, Pastor Eduardo. Sí, sí, y es triste, la verdad que es triste lo que está pasando en la iglesia, y esperamos que este sea un tiempo de despertarnos, porque es un tiempo en donde el Señor mismo lo que hizo puede tener por completo todo, lo que pasa por ahí afuera, para que uno, de alguna manera, se aterrice y diga, ok, me tengo que agarrar a la palabra del Señor, me tengo que poner firme en esto, y aquí irle para adelante, creo que muchos de nosotros, los que estamos al frente de las congregaciones, a veces nos golpeamos la cabeza, porque decimos, ¿hasta cuándo tenemos que seguirle predicando a creyentes? Perfecto. ¿Cuándo va a ser que los mismos creyentes empiecen a ganar a no creyentes? ¿Por qué tenemos que tener una iglesia de creyentes de 10, de 15, de 20 años, diciendo, tengo tal problema, tengo tal situación, y siempre es la misma situación, ¿no? Y es el mismo creyente que una vez cae y vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer y que no hemos entendido, ¿no? No es como que decir, ok, voy a la congregación para la congregación y me va a retroalimentar, y no es así. Entonces, creo que tenemos que tratar de pasar esa página de una vez por todas, tomarnos de la palabra del Señor, entender por la revelación del Espíritu Santo y tomar las cosas, el toro por las astas, como dicen, concretamente, ponerme firme y adelante. ¡Qué tremendo, Pastor Eduardo! Mire, la gente que nos está viendo a esta hora, los que nos están escuchando en el Día del Pastora 1290, yo creo que, aunque debemos orar, pero siento, Pastor Eduardo, que aquí hay una enseñanza muy fuerte que debe anclarse al corazón, porque eso que usted nos ha estado enseñando esta semana en Israel, para los que están llegando, esta semana, fiesta de Pentecostés, que está terminando hoy, pero se une con el día de reposo, Pastor, y en el día de reposo, en el Shabbat, que empieza hoy a las seis de la tarde, ¿cierto? El Shabbat empieza a las seis. Exactamente, exactamente. Pastor, lo primero que se hace en el Shabbat es la cena de familia, y ahí, el líder de la casa, ¿cierto, Pastor? Bendice a sus hijos y leen otra vez la Torah, leen la palabra una vez más, ¿no? Y se declara el día, las próximas 24 horas, para declararlo para el Señor, que el Señor sea quien reine durante esas 24 horas. Es como recibir a la novia, es como que uno se está preparando para la novia. El Shabbat, el sábado, es la novia para el pueblo judío, lo que para nosotros, nosotros somos la novia que tenemos que estar esperando al Señor, ¿no? Entonces ellos están preparando la mesa, la cena, la bendición, el tiempo, los cantos, las alabanzas, todo 24 horas, que es pura y exclusivamente familia y el Señor. La verdad, la verdad es que, Pastor Eduardo, al escucharlo usted ahorita y comprender un poco, gente que me está escuchando, la fiesta de Pentecostés hoy en Israel, oiga, Pastor, disciplina, por eso el pueblo judío es tan fuerte, Pastor. Hitler lo intentó acabar con el holocausto, los romanos, los emperadores, persecuciones, las cruzadas a lo largo de la historia, pero la pregunta es ¿por qué Israel ha sido un milagro? Un milagro histórico, ¿no, Pastor Eduardo? Un milagro histórico, un milagro espiritual y creo que una de las razones la dijo usted, Pastor Eduardo, disciplina en la palabra. ¿Sabe qué me lleva a eso? Entonces, ¿por qué yo seré un milagro en medio de esta pandemia? ¿Por qué yo puedo permanecer? A veces, Pastor Eduardo, yo tengo cerca de 40 años de caminar con el Señor y hay gente que pregunta, Pastor, ¿cómo podemos hacer para perseverar? Hoy, escuchándolo a usted, creo que una de las cosas que me ayuda es que desde muy adolescente, Pastor, me discipliné en la lectura diaria de la Biblia. Yo todos los años de Génesis Apocalipsis procuraba leérmela y hoy, entonces, hoy entiendo que la palabra es la que le da a uno fortaleza, la palabra, pero entiendo que hay mucha gente que tiene debilidad en la palabra, Pastora, y hasta que no se discipline la palabra, Pastor Eduardo, vamos a vivir, vamos a vivir ahí, ahí muy, muy inestablemente, ¿no? Muy inestablemente. Exactamente. Ahora, mi Pastor Eduardo, y de hecho, fíjate, fíjense que, de hecho, Pentecostés justamente también es como comentaba, es el sello, porque es la revelación del Espíritu Santo uniendo, porque no hay separación, está uniendo la palabra del Señor que estaba velada para el pueblo hebreo y el Espíritu Santo viene a traer la revelación de quién es verdaderamente el Mesías. Así que, si el creyente, el verdadero creyente, logra descubrir este secreto, es imparable, porque nosotros decimos el pueblo hebreo tiene la disciplina, pero no tiene la revelación. Ahora, el pueblo creyente tiene la revelación y no tiene la disciplina, pero tiene la capacidad de poder disciplinarse. Entonces, si tuviese la revelación y la disciplina, los dos componentes, es imparable. Oiga, multimedia. Es un elemento perfecto para el Señor. Esa frase, disciplina y revelación. Ahora, Pastor Eduardo, en esto que hablaste, es que tremendo, números, perdón, Éxodo, Éxodo 32, qué interesante, Éxodo 32, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo aquel día como tres mil hombres. O sea, en el monte Sinaí, donde se está dando la ley, cuando Moisés se demora, allá abajo la gente arma el becerro de oro que ayer oramos rompiendo todo becerro, pero luego hay muerte, Pastor, esto me llamó la atención, Pastor Eduardo, qué tremendo, y la verdad no le había prestado atención, tres mil mueren, tres mil, el Sinaí mata, la ley mata, la ley mata cuando usted no la vive, no la puede vivir, cuando hay idolatría, cuando hay pecado en ti, la ley mata. Pero ahora hechos, hechos, capítulo dos cuarenta y uno, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¡Wow! Yo aquí dije ¡Gloria a Dios, Pastor Eduardo! Yo no sé la gente que está en su casa hoy como hasta ahora están de madrugada, todavía están como que medio y uno no tiene como el calorcito del día, Pastor Eduardo, pero yo sí me paré acá y dije ¡Wow! ¡Gloria a Dios! A mí se me fue todo sueño, Pastor Eduardo. Porque tres mil mata la ley, pero tres mil restaura el espíritu. ¡Ah! ¡Gloria! ¡Wow! Tres mil restaura el espíritu. ¡Qué interesante! En el monte Sinaí hubo muerte, pero en el monte de Sion hay vida. Y Hebreos 12 dice que nosotros no nos hemos acercado al monte Sinaí donde hubo temor, terror y muerte, sino nos hemos acercado al monte de Sion, a la congregación de los primogénitos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Qué tremendo eso, Pastor Eduardo! Sí, 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 sí. Y de hecho es el cierre, porque esta es la tercera fiesta que es la que cierra, digamos, perdón, es la segunda fiesta, pero es la que cierra el ciclo. Porque a partir de aquí comienza un tiempo de cosecha, comienza un tiempo de esperar el fruto. porque ahora viene fiesta de tabernáculos y comienzan los frutos, comienzan los frutos, comienzan los frutos. Y fue allí lo que sucedió, Hecho capítulos 2, en donde dice que toda Jerusalén fue minada del Evangelio. Es decir, imagínate, eran aquellos primeros judíos que habían recibido la revelación y tenían el conocimiento de la palabra porque lo primero que hizo Pedro cuando él compartió dijo, escrito está. Así como dijo, va a ver, van los ancianos, verán, los jóvenes tendrán sueños, ¿recuerdan? Entonces él conocía la palabra, tenía el conocimiento de la palabra y agregado vino la revelación y a partir de allí fue totalmente diferente el ministerio de Pedro, fue totalmente transformado y toda Jerusalén fue minada del Evangelio. ¡Qué tremendo, Pastor Eduardo! Gracias por bendecirnos con esas joyas de revelación. Gente que está en las casas, escúchame, ¡guau, pastora! Yo sé que hay un tiempo de oración pero yo siento que aquí hay algo de la palabra muy fuerte mi Pastor Eduardo y guerreros que están allá. Como dijo el Pastor Eduardo, si usted entiende esto es imparable. Hoy yo entiendo, es más, disciplina y revelación. Dos cosas, los judíos tienen disciplina y nosotros revelación, pero los judíos no tienen la revelación que tenemos por el Espíritu, pero nosotros no tenemos la disciplina en la palabra, pastora. Hay gente que ni se interesa por la palabra, mi querido Pastor Eduardo, pero ellos quieren que se ore a toda hora, que se le ore, que se le bendiga. Ay, ore por mí, ore por mí, pero no tienen disciplina en la palabra. No hay ni el mínimo deseo. Y los judíos anoche pasaron toda la noche leyendo la Biblia. Oiga, si yo convoco a leer toda la noche a la iglesia, le aseguro que a las 12 me quedo sin gente, Pastor Eduardo. Si es que en el reto 9-11 ya me quedé sin gente, hay un grupo, bueno, hay un grupo de persistentes, pero del volumen de la iglesia, me refiero, me refiero, del volumen de la iglesia, Pastor Eduardo, imagínese que convoque a la iglesia hoy ahora a leer la Biblia desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, a medianoche me quedo sin gente. De los que comenzaron estamos en el 50%. La buena noticia es que el pueblo creyente tiene la revelación, Pastor, la disciplina se la puede trabajar. El pueblo hebreo es disciplinado y solamente la revelación la va a tener por misericordia y gracia del Espíritu Santo. Es decir, fíjense cuánta bendición tiene el pueblo creyente, cuán beneficiado han sido el pueblo creyente porque lo recibieron por gracia, fue un regalo que han tenido de revelación. En algún momento, simplemente hay que recordar aquel día, ¿cuándo fue aquel día que el Señor me llamó? Revelación, volver al primer amor. Recuerden que cuando uno vuelve al primer amor es que está enamorado del Señor, quiere pasarse tiempo con Él, aplicar tiempo con Él, leer la lectura, conocer quién es Él, estar con Él. Es decir, uno pasa horas y horas y horas con Él. Es volver. Creo que el tiempo de Pentecostés es también que nos marca a nosotros volvamos al primer amor, volvamos a reencontrarnos con Aquel que nos llamó y volvamos a conocerle como le conocíamos en un principio. Pastor Eduardo, yo creo que hoy solo hay una oración y la debe hacer usted. Sí, Señor. Pedir a Dios que nos dé revelación. Yo sé que, escúcheme, pastora, y sé que hay un tiempo de oración, pero yo quiero que entienda la gente. Yo creo que nos tomamos este tiempo para la palabra porque lo que soltó el pastor Eduardo y hoy está cerrando su participación es muy grande. Pastora, que hay personas que están diciendo, Señor, danos pasión por la palabra. Eso. Porque cuando lo están escuchando, varias familias escribían aquí, Señor, necesitamos pasión por la palabra, necesitamos esa disciplina, necesitamos, dice la familia aquí, esa disciplina para la palabra, esa pasión, varias familias. Y eso me ha llamado así la atención porque lo que nos falta es esa pasión. Oiga, pasar, yo estoy aquí escuchándolo y digo, pasar toda una noche y que ellos se disciplinan. Y pastora, perdón, y pastor Eduardo, y solo en el libro de Ruth, ¿no, pastor Eduardo? Exactamente. O sea, no es que leen toda la Torah, solo meditan y estudian y estudian un solo libro toda una noche. Yo aquí los pongo a leer varios libros, un solo libro toda una noche. Qué cosa, pastor Eduardo. Y a la gente que está en la casa. Y sin ir más lejos, ¿no? Sin ir más lejos tenemos aquí un día también que para ellos es el día más santo del año llamado el día de la expiación, el Yom Kippur, en donde ese día no solamente se quedan las 24 horas en la sinagoga leyendo, orando, buscando del Señor, sino que también es un día de ayuno. Wow. El Yom Kippur. O sea, que 24 horas ayunando y leyendo la escritura, ayunando el Yom Kippur. Vamos a tener que hacer un Yom Kippur los cristianos, pastor. Sí, sí. Un día... ¿Sabes por qué lo hacen, pastor? Sí. ¿Sabes por qué lo hacen? Simplemente porque ellos necesitan sentir el perdón de parte del Señor. Imagínate, nosotros ya somos perdonados. No, 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 el pastor Eduardo, la verdad que yo sé que tenemos que orar unos minutos porque el tiempo ha caminado, pero perdónenme los guerreros, creo que esta mañana el Espíritu nos guió. Hay una palabra, pastora, y vamos a orar un momento. Creo que tenemos que pedirle a Dios la revelación del Espíritu y la disciplina. Y yo creo que la próxima semana el pastor Eduardo nos está dando la guía profética. la próxima semana será una semana de avivamiento en las familias de Pentecostés en cada casa y de disciplina. Tu casa será una casa de avivamiento. Amén, amén. Tu casa será una casa de avivamiento. Vamos a orar por avivamiento en las familias, avivamiento en la palabra y avivamiento en la revelación la próxima semana. Pastor Eduardo, oremos al Señor. Yo quiero que vamos a levantar una oración. Wow, yo siento una presencia de Dios. Señor. te damos Señor en este tiempo. Gracias Señor te damos por esta oportunidad Señor que nos brinda Señor aquí de compartir. Señor, gracias por tu revelación Señor. Gracias por dejarte Señor entender. Gracias porque nosotros podemos saber lo que tú piensas, ver lo que ven tus ojos Señor, oír lo que tú escuchas Señor. Gracias por dejarnos conocer tu corazón. Gracias por dejarnos entender tu carácter Señor. Gracias Señor, gracias por ser iguales a ti. Gracias por permitirnos ser iguales a ti Señor. Señor, te pedimos Señor que traigas a nuestra vida disciplina Señor. Así como el pueblo primogénito Señor, así como tú le distes esa disciplina Señor. Tú les diste Señor muchísimas cosas, no solo eso, también les diste la posibilidad de hacer luz a las naciones y ellos Señor fracasaron en eso. Ellos Señor, donde fueron Señor hicieron malas cosas Señor, pero sin la revelación. Y nosotros Señor que hemos tenido la revelación, que hemos tenido el privilegio Señor de un buen día a ser alcanzado que tú nos llamaste y sellaste Señor por medio del Espíritu Santo nuestros corazones Señor. No solamente podemos leer lo que has escrito con los dedos en las tablas, sino que Señor pusiste tu Espíritu Señor en nosotros Señor. Nosotros somos tu templo, somos tu casa Señor. Somos el lugar en donde tú habitas Señor. Ya no hay necesidad como el pueblo está anhelando que se vuelva a construir una casa Señor para poder volver a ver tu presencia. Tu presencia está en nosotros Señor. Señor, permítenos Señor poder sacarla hacia afuera Señor y que la gente pueda ver en nosotros que tú habitas en nosotros Señor. Trae a nosotros pasión, disciplina Señor, conocimiento de tu palabra Señor. Señor, ayúdanos a ser imparables Padre. Te pido bendición especial Señor por los hermanos que nos están mirando, por los hermanos que nos están escuchando Señor para que tú traigas a sus vidas Señor una riqueza que sobreabunde Señor un espíritu de disciplina Señor trae a sus vidas Señor que cuando digan a las tres es a las tres que cuando digan a las cuatro es a las cuatro Señor un espíritu de orden Señor un espíritu de búsqueda que traiga Señor Señor y cuando eso comience a suceder Señor se verán los cambios Señor los cambios vienen y vienen pronto Señor solo te pido Señor que tú traigas disciplina Señor disciplina y revelación Señor elementos que van juntos Señor como dijimos la ley mata Señor pero el espíritu vivifica Señor el monte de Sion fue el monte de la restauración el monte en donde vino la vida Señor y en donde sacaste la palabra que salió desde la ciudad de Jerusalén Señor hacia el resto de las naciones y para bendecir los pueblos de la tierra Señor gracias te damos por el privilegio de hacernos partícipes Señor de la revelación en el nombre de Yeshua en el nombre de Jesús Amén así es Padre Amado hoy entra Señor a nuestra vida a nuestra casa esa revelación Padre Eterno hoy Padre Amado esa revelación en el nombre de Jesús Señor estará aún más en nuestro corazón pero no solo eso Señor tendremos esa pasión Padre esa pasión y esa disciplina Padre Eterno que cada día tendrá ese anhelo de buscar tu palabra Señor que cada día tendrá ese deseo Señor de buscar la palabra escudriñar las escrituras de buscar más de ese conocimiento tuyo Padre Amado por cuanto más te conozco más me enamoro de ti Señor danos en cada hogar en cada familia que en esta hora Señor está allí escuchando y se ha levantado Padre y ha escuchado esta palabra en este amanecer Señor nuestro clamor nuestra súplica en esta mañana danos Señor Dios aún más esa pasión que haya ese fuego ardiente ese deseo Señor para buscar más de ti para escudriñar más de ti conocer más de ti Señor que cuando leamos la palabra Señor sea Padre Santo ese ese fervor esa pasión y en esa perseverancia que es la que tú Señor estás buscando en medio de cada familia esa intimidad cuando leemos la palabra cuando se nos revela Señor Dios cuando nos habla Padre Eterno cuántas cosas Padre amado aprendemos de tu pueblo que tú le enseñaste Señor que desde niño Señor Dios en el amanecer en el atardecer en el anochecer repetían la palabra una y otra vez y eso quedó impregnado en el corazón Padre se escribía en los postes se escribía en la puerta Señor pero estaba la palabra estaba el conocimiento estaba allí esa pasión Padre Eterno que nuestra casa Padre nuestro hogar nuestros hijos nuestros nietos nuestros vinietos Señor tengan esa pasión que aún en medio de la crisis nos levantemos con deseo de buscar tu palabra así es Padre ese hombre que suplica en esta mañana esa mujer que está ahí postrada de rodillas Padre cada familia que se ha unido Señor para bendecir en esta semana a Israel Señor Dios dedicar en este tiempo que fueron perseverantes en cada amanecer para declarar una palabra de bendición para declarar una palabra Señor de promesa que tú nos has dado Padre Eterno aquí estamos Señor Dios escucha nuestra oración escucha nuestra oración Padre escúchala Señor nuestra oración en este nuevo amanecer Padre Eterno aquí estamos como familia aquí estamos como familia Dios si Pastor Eduardo vamos bendiga Pastor Eduardo si Aleluya Padre gracias gracias Señor una vez más te damos Señor gracias porque de verdad es un privilegio enorme que tú nos das Señor de poder llamarnos hijos e hijas tuyos Señor gracias Señor por simplemente por haber dado Señor las festividades para poder también entender Señor que en estos tiempos especiales de festividades tú nos convocas Padre gracias por convocarnos Señor gracias por despertarnos Señor gracias por llamarnos la atención Señor te pido que aquellos que aún no han sido despiertos Señor aquellos que aún no tienen entendimiento Señor que tú les despiertes Padre que no sea demasiado tarde Señor que tú les despiertes Señor que ellos toman una sacudida que tomen un compromiso Señor que se pongan firmes Señor y que digan esta es la hora este es el tiempo este es el tiempo que tú marcaste Señor para esta hora como dicen las escrituras para esta hora he sido convocado Señor para esta hora he llegado gracias Padre te damos Señor una vez más porque en este tiempo especial de Pentecostés este tiempo especial de la fiesta de Shavuot Señor tú nos has seleccionado Señor y en este año especialmente año 2020 5780 en el calendario hebreo cuando justamente está todo esto aconteciendo acerca del corona y todo lo que está teorías que hay por allí Señor nos ayudan y nos alientan y nos animan Señor a acercarnos a ti y a entender lo que tú tienes para los próximos días Señor gracias te damos por este tiempo una vez más gracias por habernos convocado Señor que se haga tu voluntad en nuestras vidas Señor gracias porque entendemos que tú traerás Señor nuevamente como fue en aquel tiempo Señor como fue en Hechos capítulos 2 Señor un avivamiento Señor que comenzó en una casa Señor un avivamiento que en esa pequeña casa allí en el monte de Sion Señor el sitio que hoy le conocemos como el aposento alto en ese sitio había gente unánime orando Señor buscando de tu presencia y cuando vino el Espíritu Santo pudieron ser testigos Señor y el poder estaba con ellos aquel mismo poder porque cuando salían por las calles incluso eran sanados cuando la sombra siquiera se pasaba por ellos Señor Señor ese mismo poder está hoy en nosotros Señor Señor despierta ese poder Señor despierta esa capacidad en nosotros Señor trae un avivamiento a cada casa Señor trae un despertar en cada casa Señor y entender que en la fortaleza se gana en lo oculto se gana en el secreto Señor se gana en la oración en la búsqueda en la disciplina y allí es donde tú traes la revelación Padre en el nombre de Jesús bendecimos a los hermanos allí en Colombia Señor bendecimos a los hermanos en donde nos estén escuchando y en donde nos estén viendo Señor tú traes una nueva época una nueva época de cosecha Señor la fiesta de las primicias nosotros ponemos delante de ti las primicias Señor para que tú bendigas el resto Señor el 10% de la masa es bendecida Señor la traemos delante de ti para que tú bendigas el 90% gracias te damos Señor porque ponemos delante de ti este sacrificio Señor porque los que sembraron con lágrimas con regocijo por cosecharán Padre en el nombre de Jesús Padre amén sí gracias Señor gracias escúchanos Dios escúchanos Señor vamos eso escucha eso levanta esas manos vamos una lágrima sale del corazón avívanos en la palabra Dios avívanos danos disciplina y danos revelación que la tenemos Dios sí escúchanos oh gran Dios tu pueblo está solo tu pueblo está solo pero escúchanos gracias Padre en esta hora nos levantamos Dios declarando disciplina y revelación Dios declarando disciplina y revelación Dios danos disciplina Señor danos pasión por tu palabra y danos del fluir de tu espíritu mi casa será eso vamos escuche esto escuche esto ahí él lo quiere ir a lo desconocido vamos orando meditando escúchalo tú que lo puedas todo fortalecenos fortalecenos hoy oh Dios mío haz que no tenga temor que termine ya todo este dolor eso escucha Israel tu pueblo mi Señor escucha tú que nos diste la vida nos diste todo tu amor todo todo una lágrima sale en el corazón wow que linda la gente cuando calla él mi alma es la que clama Padre mi alma clama hoy mi alma clama hoy mi alma clama hoy esta hora clama mi alma por un avivamiento en mi casa mi casa será casa de avivamiento mi casa será casa de pasión por la palabra casa de pasión por el espíritu Señor la palabra y el espíritu de las manos lo que los judíos tienen disciplina Señor dánola y lo que la iglesia tiene revelación dale al pueblo judío revelación pero se necesita disciplina y revelación son las dos cosas Dios ayúdanos a trabajar en la disciplina Espíritu Santo porque no nos hemos acercado como dice oh hebreo al monte de Sion al monte de muerte al monte Sinaí al monte de muerte sino nos hemos acercado nos hemos acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo a la Jerusalén celestial a la compañía de muchos millares de ángeles nos hemos acercado Señor donde tu espíritu restaura donde tu espíritu da vida a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos Dios al Dios y Juez de todos los espíritus Señor allí nos hemos acercado esta mañana nos acercamos esta mañana venimos Dios con una revelación tremenda a Jesús el mediador de un nuevo pacto a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel Aleluya nos hemos acercado Señor tenemos mejores promesas pero el pueblo judío tiene disciplina que nos hace falta tremenda Señor danosla en la palabra como es posible toda una noche leyendo y nosotros no somos capaces ni una hora de leer nos desanimamos nos quedamos Dios ah que pereza tenemos que irresponsabilidad en la palabra Dios pero despierta pasión Señor mi casa será casa de avivamiento vamos profetiza eso profetiza los que todavía están ahí los que no se han ido todavía los que ah los que tienen esa disciplina ahí orando profetiza diga mi casa es casa casa de avivamiento en la palabra casa de avivamiento en el espíritu casa de avivamiento en la disciplina de avivamiento casa de avivamiento tu casa eso vamos a orar la próxima semana casas de avivamiento casas de avivamiento hechos 2 hoy el espíritu nos da la guía profética hechos 2 pentecostés es casa de avivamiento casa de restauración lo que murió en el Sinaí se restaura en Pentecostés pastora los 3.000 que murieron en el Sinaí se restauran en Pentecostés mi casa 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 de avivamiento bendigo las casas 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 y vino un estruendo y vendrá un estruendo un viento recio eso un viento recio un viento recio un viento recio sobre las familias que están acá conectadas un viento recio allí en Youtube allí en Facebook allí en el dial 1290 en ese barrio en esa vereda en ese corregimiento en algún sector de la ciudad o del departamento pastores pastores congregaciones iglesias tu casa será casa de avivamiento si casa de avivamiento familiar ay characata te damos gracias en la casa de glaisaria señor en la casa de antonio jose carrascal padre se levanta también señor odio en la casa de graciela rodríguez en la de mermin pérez en cada casa señor que están escribiendo aquí en la casa de olga pereira de alis ramón padre eterno en la casa de jose torre de francisco pérez señor ahí están esas casas como maría albi monterrosa en esta mañana como nasli narvaez como maría naya señor en esta hora casa de avivamiento se están levantando dios gracias vamos levanta esas manos pastor aquí por nuestra casa vamos si usted está con su esposo o su esposa si por un momento levántela y dígale dios que mi casa sea casa de disciplina que yo no sea perezoso que yo no sea indisciplinado dame disciplina para la palabra y disciplina para la oración que cuando el chofar suene yo esté ahí que yo no sea de los que un día sí otro día no que se acabe esa indisciplina a los judíos no hay que estarlos invitando motivando no ellos saben cuando es el chabat y ahí están hoy todos los judíos empiezan su chabat y no tienen que estar llamándolos recuerde 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 no son disciplinados señor que haya disciplina en tu pueblo que haya disciplina en nosotros en mi casa para la oración y la palabra y el pueblo y el pueblo de dios dice amén wow que tremendo pastor eduardo usted nos deja aquí con una cosa tremenda necesitamos disciplina porque revelación la hay pero necesitamos mucha disciplina pastor eduardo necesitamos disciplina exactamente algo que me decía el señor recién cuando estábamos tomando un tiempo de oración en relación del monte sin ahí que cuando viene la ley que mató a muchos la ley concretamente manta y yo creo que durante muchísimos años la iglesia y muchos creyentes quizás por la falta de conocimiento tristemente han juzgado a muchos con un espíritu religioso y muchos se han ido se han alejado del señor familias que se han alejado del señor que se han ido por la religión misma mismas familias que se han ido de la iglesia porque les ha entrado como un espíritu religioso pero el pentecostés justamente viene a romper todo lo que el espíritu de religión mató todo lo muerto se restaura por medio de la fiesta de pentecostés cuando entra una revelación espiritual así que cuando simplemente es tomar que les dejar abrir la puerta para que el espíritu santo tome el control del hogar viene el avivamiento y aquellos que la religión echó los va a volver a restaurar y traer nuevamente para poner en ellos vida wow pastor eduardo los que están en la mañana han sido unos privilegiados porque esto todo el mundo no lo ha escuchado y yo dos cosas pastor eduardo primero permítame seguir trabajando con esa palabra me quedé ahí voy a tomar cosita porque está interesante pero también pastor eduardo quiero pedirle un favor un compromiso será que dentro de su agenda tenemos que estudiar las fiestas judías pastor eduardo y la revelación de las fiestas judías será que nos podemos citar en algún momento para estudiar eso de las fiestas pastor eduardo porque usted solo nos habló usted solo nos habló de la fiesta de pentecostés si solo hablamos de una anoche justamente tuvimos una charla con un grupo de pastores acerca de las fiestas y eso fue una corridiza así por todas las fiestas judías bueno yo no sé a cuántos a cuántos les gustaría que estudiáramos las fiestas judías y la revelación la gente que está allá en las casas ustedes y nos citaríamos no sé unas mañanas así como esta pastor eduardo nos conectamos y vamos estudiando la fiesta judía y lo que pasa porque es que por ejemplo esto de pentecostés tan poderoso lo que es el chabat pastor eduardo yo le he dicho a la iglesia que si hay algo que nosotros podemos estar fallando mucho es en el día de reposo en el descanso en el reposo con dios y bueno tantas otras cosas que hay unos conceptos es el cuarto mandamiento pastor exacto es el cuarto mandamiento es interesante entonces pero bueno frente a eso hay tanta polémica en el mundo cristiano hoy como dice aquí una de las familias pastores dice hoy nos dieron sopa y seco wow amanecí sopa y seco aquí en Colombia pastor es de que usted o sea usted agarró y nos un asadito un asadito si nos golpeó con la palabra la gente está allí doble porción doble porción sopa y seco y eso nos llenó y y tremendo pastor yo estoy la verdad y y creo que hoy más que la oración la palabra a mí me bendijo muchísimo y yo espero que la gente y me habló de lo indisciplinado que somos pastor a los judíos no hay que estarles diciendo que hoy es el chabat no hay que estarlos motivando eh aquí a la gente hay que estarle anunciando a toda hora pastor porque y todavía hay gente que dice ay yo no sabía que había que leer los judíos no les viven anunciando por redes ni nada que viene el chabat ellos ya saben que hoy a las seis es el chabat aquí toca recordar los domingos a la tal hora a esta hora estamos en el servicio aparte ese tiempo no es que nuestro pueblo cristiano por eso la debilidad pastor pero el milagro histórico de israel está en su disciplina ahora imagínese que nosotros tuviésemos la disciplina de los judíos con la revelación que tenemos wow eso sería una explosión una cosa poderosa una explosión pero pero recuérdense que no hay mucho tiempo y el señor dice que él va a retornar así es él va a retornar va a traer la revelación al pueblo hebreo y cuando el pueblo hebreo tenga la revelación ahí sí porque la disciplina ya la tienen o sea que ellos wow escuché eso escuché eso guerrero lo que acabó de decir el pastor escuchó nosotros que nos por eso Pablo a los romanos pastor Pablo a los romanos le decía a los gentiles no se jacten no no se jacten Pablo le hablaba porque hemos sido injertados en el olivo verdadero gracias a la dureza de los judíos pero escúcheme cuando le venga el espíritu de los judíos usted y yo estaremos en desventaja porque ellos tienen lo que usted no tiene disciplina entonces no tenemos mucho tiempo ojalá el pueblo cristiano despierte despierte ojalá nosotros podamos despertar resurrección de entre los muertos wow que tremendo no mi pastor Eduardo aquí se nos puede ir la mañana hablando aquí yo tengo ganas de hablar la palabra pastor Eduardo wow yo no sé cuántos quieren que estudiemos las fiestas pastor Eduardo entonces quiero comprometerlo usted nos saca el tiempo para estudiar las fiestas judías comprometido comprometido ahí vamos con las fiestas hebreas con las fiestas hebreas así es una por una podemos estudiar y lo que tiene la revelación wow que cosa tan linda pastor Eduardo le bendecimos gracias muchas gracias pastor por sacar este tiempo desde Bercheva para bendecirnos y por su amistad y bueno aquí estamos y gracias a estos medios podemos seguir conectados por favor para servirles para servirles y muchísimas gracias a ustedes y es un privilegio de verdad poder compartirles la próxima fiesta que nos toca es la fiesta de Sukkot fiesta de Tabernáculos ¿cuándo es el Sukkot? eso falta falta como unos cuantos días más adelante para dejarles así una pista así una inquietud para tener un espíritu de disciplina y de lectura Juan el señor dice que se pone de pie en el último y gran día de la fiesta y hace algo increíble aquellos que tengan sed de mí tienen que ver pero ¿por qué hace eso? eso está escrito en la fiesta de Sukkot la fiesta de Tabernáculos hay que entender la fiesta de Tabernáculos para entender por qué Jesús hizo lo que hizo este mismo día bueno pastor entonces vamos a montar un seminario que se llama las fiestas hebreas ¿le parece pastor Eduardo? lo hacemos lo hacemos bueno comprometido aquí con mi gente y todos los que quieran los que se quieran quedar ahí a estudiar los que quieran conectarse vamos a estudiar las fiestas hebreas y la revelación en el nuevo pacto porque wow esto va a estar tremendo mi pastor Eduardo gracias Dios le bendiga que bendiga que bendiga su casa su familia y gracias por dedicarnos estos días por soltarnos esta palabra de bendición pastor Eduardo así que nos veremos nos veremos nos veremos